Este es el sonido de Alfonso, venga, oh no. ¡Vengan 100 días! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! No huele a nuevo como los libros del colegio cuando empiezas, como tu espadas recién hechas, como cuando miras, como si no lo hubieras hecho nunca. Y vas a oscuras, buscas a tiendas el olor a mandarinas, me respiras si nos gusta, aunque no me lo digas, que beberlo no nos cuesta nada. No quiero un final de eso, quiero solo repartir el amor, retrasar el momento de irnos. Y al desesperarnos, no dejar ni molerse en mi pecho, repartir el placer, prolongar el encanto eterno. Y vuelvo a casa como al volver de las acciones en septiembre, como aquel peco en leche hirviendo como aguanta y tele, como si fueras el que sigo siempre. No quiero un final de eso, quiero solo repartir el amor, retrasar el momento de irnos. Y al desesperarnos, no dejar ni molerse en mi pecho, repartir el placer, prolongar el encanto eterno. Ven nos, cantar y brillar y radear. Alucrán Y ahora estar Y brillar Y labiar Alucrán Soy una mandarina